A través de un oficio enviado al alcalde Samir Casadiego San Juan, la Corporación Edilicia del Municipio, el pasado 20 de abril, solicitó buscar estrategias financieras para solventar el pago de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, quienes se han visto más afectados económicamente por la pandemia, solicitud que no ha sido atendida por parte del Gobierno local hasta la fecha. Por lo tanto, hoy, 7 de mayo, fue enviado un nuevo oficio a la Administración solicitando respuesta a la misma. Los corporados finalizan el documento afirmando lo siguiente. Nuevamente, reiteramos a usted nuestra mayor disponibilidad para que no solamente este, sino todos los proyectos que se presenten y vayan en beneficio de la comunidad ocañera en este momento de crisis económica, social y de salud pública, sean estudiados y aprobados por parte del Honorable Consejo Municipal. No obstante, es de resaltar que en dos municipios de la región ya han sido implementada esta estrategia financiera.